Un lindo día para todos nuestros oyentes, damos gracias a Dios por las puertas abiertas y también gracias a ustedes por dejarnos entrar con la palabra de Dios, recordándoles que las puertas que Dios ha abierto nadie las puede cerrar y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia ni contra nuestras vidas porque nosotros somos la iglesia, las puertas del cielo están abiertas, no las cierres con tu duda, deja de dudar, créle a Dios, míralo invisible y vuélvelo visible a través de la oración, a través de hablar con Dios y como tú digas así será, también recordamos que las puertas abiertas son para el progreso de la obra de Dios, agradezco a todos los siervos de Dios que me escuchan este día y deseo que Dios los prospere cada día más para que esas puertas sigan abiertas para predicar el evangelio en todo lugar de la tierra, el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 8 y 9 dice, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha presentado una gran oportunidad, una puerta abierta para un trabajo eficaz a pesar de que hay muchos en mi contra, puede que se levante quien se levante, recuerda tú siempre que las puertas están abiertas y que es tiempo de llevar el precioso evangelio de Dios a todas las naciones de la tierra, tú no necesitas un púlpito para predicar, tú puedes predicar de adentro hacia afuera, que la palabra de Dios llegue a cualquier persona, tú eres y puedes hacerlo con el poder del Espíritu Santo de Dios. La puerta de Dios no es solamente para los negocios o para los hijos, la puerta de Dios también es para llevar el precioso evangelio a un mundo que lo necesita verdaderamente, así como el Señor abrió las puertas para que nosotros entráramos, permite que otros entren y conozcan a Jesús. Oremos, Señor te damos gracias por permitirnos vivir este mes, gracias porque hoy termina julio, gracias porque hasta aquí nos has acompañado y nos seguirás acompañando. Yo bendigo cada persona que me escucha hoy por primera vez, Señor, y te pido Espíritu Santo de Dios que le muestres las puertas abiertas, que ellos puedan creer y tener fe, Señor, que todo va a salir bien, que tú estés en control de todo, Señor, y que la puerta que tú abriste de bendición nadie la puede cerrar. Un feliz día, les abrazo.